Los payasos suelen robar sonrisas a los humanos que se dedican a hacer felices a la gente en los momentos más tristes de esta vida. Pero como toda persona que oculta sus verdaderas intenciones o sentimientos hacia los demás, puede transformarse en una de las peores personas de este mundo. La televisión nos ha enseñado que los payasos pueden ser muy malos y devorar personas como lo hacía el payaso Pennywise. Pero si te dijera que esa película fue inspiración de una de las historias más desgarradoras de los Estados Unidos. John Wayne, mejor conocido como el payaso Pogo, era una persona muy agradable y social. Con el paso del tiempo fue mostrando cierta fascinación por la muerte y los jóvenes con delicada piel. Pues su primer trabajo fue estar en una funeraria, que al encontrarlo acostado y acariciando a uno de los cadáveres, fue echado de ese lugar. Desde ahí su vida fue normal como todos los demás. Pero no todo dura para siempre, pues a partir del año de 1972, a sus 30 años comenzó a tener una doble vida. De día hacía obras benéficas disfrazado de un amigable payaso, y de noche comenzó a llevarse al otro mundo a hombres jóvenes y hermosos. Con su simpatía ofrecía bebidas gratis a sus víctimas, para que estos pudieran ir a su casa. Una vez allí no pasaría nada bueno, pues entre risas y tragos abrió un cajón para sacar unas esposas de metal, colocándoselas él mismo. Luego hacía un truco de magia con el cual se lograba quitar esas esposas. Luego les decía a sus víctimas que si quieran aprender ese impresionante truco de magia, y tristemente estos decían que sí. El problema fue que este payaso no les enseñaba ningún tipo de truco, sino más bien los dejaba esposados para que ellos no pudieran salir de ahí, convirtiendo su sótano en un cemeterio del cual nadie se daría cuenta. En 1978 mandó al otro mundo a un hombre que venía por una entrevista de trabajo, pero él había dicho a sus familiares que iría a la casa del amigable payaso, pero nunca regresó a su casa. Pogo había cometido un error, diciendo que el chico nunca llegó a la entrevista, pero los familiares no le creyeron nada, llamando a la policía. A partir de ese momento la policía comenzó a vigilar al amigable payaso. Pogo comenzó a usar sus encantos con la policía, invitándolos a almorzar, para lograr que ellos dejaran de sospechar de este payaso. Pero una vez adentro, los policías comenzaron a notar un olor raro. Con los años Pogo había sido capaz de acostumbrarse a ese olor, pero los policías inmediatamente supieron que algo estaba muy mal. Al revisar su casa se dieron cuenta que había un cementerio en su sótano, declarando que había cometido 33 crímenes de chicos jóvenes que creyeron en la bondad de una persona vestida de payaso. La policía lo encerró dándole varias condenas perpetuas y la pena de muerte. Pasó 14 años en el pabellón de la muerte y el 10 de mayo de 1994 fue eliminado de este mundo con una inyección letal, logrando que esta persona fuera la inspiración de la famosa película del payaso It. No todo el mundo suele ser bueno, espero que descanses, sueñes bonito y te deseo buenas noches.